Nos encontramos con el monocolobo en su hábitat natural, la selva. Aquí vemos que se está subiendo a un árbol y se acomoda en una rama para... ¡Comer una banana! Eh, no. Era para poder saltar hasta otro árbol y estar a la altura ideal para... ¡Comer una banana! No, no. Era para encontrarse con otro mono y entonces... ¡Pedirle una banana! Ah, no, tampoco. Era para quitarle los piojos. El monocolobo se alimenta de hojas, insectos y frutas. Conocé mejor con quién estás compartiendo el mundo.